En el Colegio Anglo-Mexicano del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, continúan innovando y creando nuevas formas para dar a conocer a los padres de familia lo que sus hijos aprenden en el salón de clases, por lo que a través de pruebas piloto, los jóvenes demuestran sus habilidades dentro de la sociedad, retomando las costumbres y tradiciones de otros estados. Estamos realizando una serie de clases abiertas, pero buscando siempre la innovación, obviamente. En nuestro mundo actual buscamos que los niños jóvenes aprendan a desenvolverse en un medio ambiente pues acorde a sus necesidades. Involucramos las tecnologías que estamos ya utilizando día a día, en el caso de las computadoras, herramientas tecnológicas como el internet, para crear esta innovación que estamos presentando el día de hoy. Padres de familia manifiestan el orgullo que sienten por sus hijos al saber que demuestran con facilidad las cosas que dentro del colegio anglo-mexicano aprenden, recomendando ampliamente esta institución educativa. Este proyecto me parece muy interesante, ya que nos está presentando el interés que tiene el colegio por proyectar la ciencia, el conocimiento y la aplicación de todo este conocimiento en los niños. Es muy importante para que ellos vayan viendo de que la vida se va haciendo conforme van practicando, haciendo, realizando las cosas y si se realiza así, las cosas se van facilitando. La verdad es muy interesante, aquí cursan mis tres hijos y tienen muy buena preparación, muy buenos valores y este tipo de programa o de eventos es muy ilustrativo y aparte se les hace conciencia a los niños de que cuiden el medio ambiente. Por otra parte los alumnos nos dan a conocer las experiencias que adquieren dentro de estas pruebas piloto y cuáles son las actividades que les agradan de este proyecto. Es muy divertida y a la vez creativa y me gusta hacer de esos tipos de actividades. Pues aparte de que me divertí, pues hablé en inglés y fue muy divertido. Sí, la verdad sí, porque es de mucha ayuda, o sea, me gusta aprender sobre más cosas. Anglo-Mexicano, tu conexión al mundo. Yo soy un perro, un perro que salga.